El equipo no tuvo un buen partido, un rato de primer tiempo lo perdimos y en alguna situación pudieron hacer algo, pero después la tuvimos nosotros, pero yo lo veo como que nos cuesta todo, da la sensación de que no te queda ninguna para vos, ni ligás tampoco, pero no le he hecho la culpa a nada, es una cuestión del momento, estamos atrasando un mal momento, seguramente va a pasar, con trabajo, con tranquilidad sobre todo, paciencia, creo que hoy por hoy el partido marcó algo, lo que fuimos a buscar, nos propusimos con la formación de entrada, el hecho de ir a buscar el partido, y bueno, no se dio lo que buscábamos, no se dio el partido que esperábamos. Tú el planeta que marcás que le cuesta todo, ¿hay que trabajar mucho en la parte psicológica, en la manera de salir de este momento? Sí, en todo, soy una parte de todo, creo que queremos seguir mejorando, me atreví a la formación sabiendo que podían responder y bueno, después de los 90 minutos no salió lo que habíamos planeado, y bueno, nos atribuyo el momento, el gran momento, la Nubus, en segundo tiempo, estuvo muy replegado ahí en el medio, no lo dejamos pasar, ellos pudieron aumentar recién casi a lo último, las dos jugadas seguidas, pero en segundo tiempo propusimos combinar el campo de ellos, y bueno, no tuvimos claridad, no tuvimos juego asociado como para doblegarlo.